Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En nuestra relación Ya no quiero más llorar Ya no, ya no, ya no quiero más sufrir Sufrir, sufrir Y olvidarme de este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En nuestra relación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no es amor lo que sentimos los dos Ya no, ya no, ya no quiero más sufrir Ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidarme de este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no, ya no quiero más sufrir Sufrir, sufrir, sufrir y olvidarme de este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Gracias por ver el video